Mis hermanos y hermanas, tanto aquí en el Tabernáculo como los que escuchan, por diversos medios en todo el mundo, es un gozo para mí encontrarme otra vez ante ustedes en este magnífico edificio. En este lugar, no se puede sino sentir el espíritu de los primeros santos que construyeron esta hermosa casa de adoración, así como de todos los que a través de los años se han afanado por preservarla y embellecerla. En estos días he estado pensando sobre los muchos acontecimientos significativos que han tenido lugar en el Tabernáculo de Salt Lake durante mi vida, aun cuando son demasiados para mencionarlos hoy, quisiera recordar algunos. Recuerdo los días en que me acercaba al bautismo, cuando tenía ocho años. Mi madre me habló del arrepentimiento y del significado del bautismo, y después, un sábado de septiembre de 1935, me trajo en un tranvía al Baptisterio del Tabernáculo, que hasta hace poco se encontraba en este edificio. En aquella época no era costumbre que los padres oficiaran el bautismo de sus hijos, porque la ordenanza se realizaba por lo general un sábado por la mañana o por la tarde, y muchos padres estaban trabajando en su profesión u oficio. Me vestí de blanco y fui bautizado. Recuerdo aquel día como si fuera ayer, y la felicidad que sentí al llevarse a cabo esa ordenanza. A través de los años, y particularmente durante el tiempo en que serví como obispo, fui testigo de muchos otros bautismos en la pila bautismal del Tabernáculo. Cada uno fue una ocasión especial e inspiradora, y me sirvió para recordarme mi propio bautismo. En abril de 1950, mi esposa Frances y yo asistimos a la sesión del domingo por la tarde realizada en este edificio durante la conferencia general. Nos sentamos allá, en el balcón, en la galería. El presidente George Albert Smith era presidente de la iglesia, y al clausurar la conferencia, pronunció un discurso inspirador y potente en cuanto a la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero antes de finalizar, declaró una advertencia profética diciendo, y cito, «No pasará mucho tiempo antes de que las calamidades dominen a la familia humana, a menos que haya un pronto arrepentimiento. No pasará mucho antes de que los que están esparcidos sobre la tierra mueran por millones, debido a lo que ha de sobrevenir». Aquellas palabras eran alarmantes, puesto que provenían de un profeta de Dios. Dos meses y medio después de aquella conferencia general, el 25 de junio de 1950, estalló la Guerra de Corea, una guerra en la que se calcula que se perdieron dos millones y medio de vidas. Dicho suceso me hizo reflexionar en la declaración que hizo el presidente Smith cuando nos encontrábamos en este edificio aquel día de primavera. Asistí a muchas sesiones de la conferencia general en el tabernáculo, y siempre me elevaron e inspiraron las palabras de las autoridades generales. Entonces, en octubre de 1963, el presidente David O. McKay me invitó a su oficina y me extendió el llamamiento para servir como miembro del Cuórum de los Doce Apóstoles. Me pidió que mantuviera confidencial el sagrado llamamiento, sin revelarlo a nadie excepto mi esposa, y que asistiera a la conferencia general en el tabernáculo al día siguiente, cuando mi nombre sería leído en voz alta. A la mañana siguiente, vine al tabernáculo sin saber exactamente dónde sentarme. Por ser miembro del Comité de Orientación Familiar del Sacerdocio, decidí sentarme entre los demás miembros de ese comité, aquí cerca. Noté a uno de mis amigos llamado Hughes Met, que también integraba el Comité de Orientación Familiar. Él me hizo señas de que me sentara a su lado. No podía decirle nada de mi amamiento, pero me senté junto a él. Durante la sesión, se sostuvo a los integrantes del Cuórum de los Doce Apóstoles, y por supuesto, se leyó mi nombre. Creo que el recorrido desde mi asiento hasta el estrado fue el más largo de mi vida. Han pasado casi 44 años desde aquella conferencia. Hasta el año 2000, en que se dedicó el centro de conferencias, tuve el privilegio de pronunciar 101 mensajes de conferencia general desde el púlpito de este edificio, sin contar los que he dado en conferencias de las organizaciones auxiliares y otras reuniones realizadas aquí. Mis palabras de hoy llevan el total a 102. De pie en este lugar, he tenido muchas experiencias espirituales a lo largo de los años. Durante el discurso que pronuncié en la conferencia general de octubre de 1975, me sentí inspirado a dirigir mis palabras a una niña de cabello rubio y largo que se hallaba sentada en la galería de este edificio, allá arriba. Dirigí la atención del público a ella, y sentí una libertad de expresión que me testificó que aquella pequeña niña necesitaba el mensaje que yo había preparado con respecto a la fe de otra niña. Al terminar la sesión, regresé a mi oficina y encontré a una niña esperándome de nombre Misty White, junto con sus abuelos y una tía. Al saludarlos, reconocí en Misty a la niña de la galería a la que había dirigido mis palabras. Supe entonces que se acercaba su octavo cumpleaños y que tenía dudas en cuanto a si debía o no bautizarse. Ella quería hacerlo, y también lo deseaban sus abuelos, con los cuales vivía. Pero la madre, que era menos activa, opinaba que debía esperar hasta tener 18 años para tomar esa decisión. Misty les había dicho a sus abuelos, si vamos a la conferencia en Salt Lake City, tal vez el Padre Celestial me haga saber lo que debo hacer. Ella, con los abuelos y la tía, viajaron de California a Salt Lake City para la conferencia y pudieron conseguir asientos en el tabernáculo para la sesión del sábado por la tarde, así como hoy. Era aquí donde estaban sentados, cuando Misty cautivó mi atención y decidí dirigirle a ella mis palabras. Mientras conversábamos, después de la sesión, su abuela me dijo, creo que a Misty le gustaría decirle algo. La dulce niñita me dijo, hermano Monson, cuando usted habló en la conferencia, contestó mi pregunta, quiero bautizarme. La familia regresó a California y Misty fue bautizada y confirmada miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Desde entonces y a través de los años, se ha mantenido leal y fiel al Evangelio de Jesucristo. Hace 14 años, fue mi privilegio oficiar su matrimonio en el Santo Templo a un buen joven y juntos están criando cinco niños hermosos con otro en camino. Mis hermanos y hermanas, me siento privilegiado por estar una vez más aquí detrás del púlpito del tabernáculo, un edificio que guarda para mí recuerdos tan maravillosos. El tabernáculo es parte de mi vida, una parte que atesoro. Durante mi vida, he tenido el honor y el placer de levantar el brazo en escuadra para sostener a nueve presidentes de la Iglesia al leerse sus nombres. Esta mañana, me uní a ustedes para sostener una vez más a nuestro amado profeta, el presidente Gordon B. Hinckley. Es un gozo y un privilegio servir a su lado junto con el presidente Faust. Hoy, al rededicar este edificio, comprometámonos a rededicar nuestra vida a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió voluntariamente para que podamos vivir. Señor, que sigamos sus pasos cada día, lo ruego humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.